Como un ladrón que busca un precioso botín, esta noche vendré y me llevaré todo lo que me recuerda a ti. Como un ladrón que busca un precioso botín, me llevaré todo lo que me recuerda a ti. Así, me llevaré de tu dulce boca la dulzura, aquella que me provoca febril locura. De tu cuerpo me llevaré el dulce aroma, de tus ojos tu radiante mirada. Quiero llevármelo todo, que no quede nada, para degustarlo todo, cucharada a cucharada. Quiero tenerte cerca de mí, en cada momento. Quiero sentir junto a mí, tu cálido aliento. Quiero robarme tu graciosa sonrisa, para que me refresque cual suave brisa. Todo de ti quiero tenerlo muy cerca. Todo de ti quiero a mi lado tenerlo. Todo lo tuyo absorber lo quiero. Quiero con tu fuego encender mi bracero. Porque cuando estás lejos, yo me desespero. Porque estar a tu lado es lo que quiero. Y en cada minuto que no estás presente, quiero amarte aún cuando estés ausente. Amarte en recuerdos, amarte en mis sueños. Mantener encendido el fuego en mis leños. Amarte aunque no vea de ti tu silueta, y no sientas cerca tu aroma de violetas. Por eso no me importa ser un ladrón, y enfrentar por ello cualquier sanción. Pues a la cárcel cien años iría, y cualquier pena por ti aceptaría. Con tal de que estés siempre ahí a mi lado. No temo condena, ni ser como reo atado. Porque si robarte todo constituye delito, cualquier castigo por ti yo admito. Me robaré todo, hasta tu esencia. Y por tal delito no pediré clemencia. Me llevaré de ti todo cuanto amo. Me llevaré de ti hasta el último gramo. Y esconderé en mi alma ese botín preciado, para que no me arrebaten de lo tuyo nada. Aunque por ladrón yo sea condenado, por acción consciente y premeditada. Soy Galeano, y te hablo desde el corazón. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.